Sí, pero el voto mío es secreto. ¿Meditó mucho ese voto o fácilmente la convencieron? No, no, personalmente yo. ¿Y considera importante que hay que salir a votar? Claro, claro que sí, muy bueno, muy importante, pero también, vea, que el que queda de presidente hay que se toque un poquito el corazón, porque ya hay las cosas, francamente, se está poniendo muy duro. ¿Y esta persona que eligió como presidente o presidenta, por qué lo hizo? ¿Qué le gustó? Bueno, pues siempre por mi familia, que siempre ellos han votado. Pues sí, exactamente. Y sí, me gustaría votar por esa persona. Y como le digo, el voto mío es secreto. Sí, sé, no sé si voy a ir. ¿Y por qué así? Porque yo padezco mucho esta pierna, casi no puedo caminar. Donde yo vivo no hay mucho movimiento de carro. Entonces, quizás, yo voy a votar por Fabricio, pero si no puedo viajar, entonces no. ¿Y por qué se decidió por ese candidato? Desde hace cuatro años me decidí por él. Por Figueres. Ajá, y vota por ese candidato, ¿por qué razón? Porque yo sigo verde y blanco toda mi vida. Entonces yo, y esperamos, dicen que es muy viejo por conocido, que no. Y es que, vea, conforme ustedes, si va uno a votar por otra persona, y todos vienen, si el que llene vienen a robar siempre. Pero entonces, por, miren, yo soy verde y blanco y es mi partido. Yo voto por Figueres, si Dios quiere. Si Dios me tiene conmigo, yo le doy el voto. ¿Es importante acudir a las urnas? ¿Perdón? ¿Es importante ir a votar? Por eso, yo necesito, porque estamos en un proyecto de una casita que los den, porque ya tenemos el lote. Primero Dios que los reparó, necesitamos una casita, si Dios quiere. Entonces, es importante votar, porque es el bien para uno, ¿verdad? Y entonces, ya le digo, mi fe es de votar, si Dios quiere, por Figueres. ¿Está bien, cabrón? No, no, y no sé si lo ofendió, no, no, y esperando que, y si queda que sea un buen presidente, que se lo ofendió, yo sé que era el, y aquí mucho Dios, vea esto, ¿quién lo hizo? No es por nada, don Oscarias, el liderazgo ha hecho mucho aquí en Pérez y León, y el liderazgo que tenemos a San Pablo lo hizo Figueres. Más que sea así, que han dicho que lo que es él, pero ha hecho muchas obras, bien, parte buena y parte mala, pero ha hecho muy buenas obras, veis, eso es lo que nosotros confiamos en él y confiamos en él. Más que yo vengo del lado de, del lado de donde él, bueno, de la finca que tiene a fina Bompepe, la lucha, yo soy de San Cristóbal, no, bueno, ya no lo saben eso. Porque es muy amigo mío. Ajá. Ajá. ¿Quién lo convenció para ir a votar por esa persona? No, porque yo lo conocí pequeño, y fui vecino de él, entonces yo voto por él. Ajá, ajá. ¿Y siempre acude a votar usted? Siempre he votado, sí. Ajá, siempre. ¿Y es importante acudir a las ondas? Sí, claro. Eso todo lo tenemos los costarricenses, de buscar a quién elegir, ¿verdad?